¡Sentan en un bar! ¡Mis venidas! ¡Mis láminas! Azucena Calvay realiza concierto gratis en la calle y sus fans la felicitan. Un nuevo vídeo se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista fue Azucena Calvay, quien sorprendió a decenas de seguidores al realizar un concierto gratis en el centro de Lima. Ciertamente, la cumbiambera de 21 años se ha convertido en la joven sensación de ese género musical. Por esa razón, lo que acaba de hacer fue bastante halagado por sus fans. Según las imágenes difundidas por las redes sociales, Azucena Calvay llegó al centro de Lima y cantó en la calle el tema, Dejar de amar, sentada en un bar, mientras era rodeada por decenas de personas. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor. Es que es la primera vez que me enamoré. Es que es la primera vez que me enamoré. Si es la primera vez que me enamoré. Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que yo te siento en su amor Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta mi Dios, mi carita ¿Y tú qué opinas de todo esto? Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Saludos